Como no adoro Como no adorarte Si eres el ungido Poderoso Gran Rey Como no Servirte Siendo Rey Tu vida Viste por mi Como no Rendirme Si todos mis pecados Borraste la cruz Como no Amarte Si abrirán los cielos Y pronto Vendrás Todopoderoso Todopoderoso Vives en mí Estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Todopoderoso Julio Melgar Julio Melgar ¿Cómo no adorarte? Si eres el ungido Poderoso Poderoso Gran Rey ¿Cómo no Servirte? Siendo Rey Tu vida Viste por mi ¿Cómo no ¿Cómo no Rendirme? ¿Cómo no Si todos mis pecados Borrasen la cruz ¿Cómo no Amarte? Amarte Se abrirán los cielos Nunca te dejarás Nunca te dejarás Nunca te dejarás Todopoderoso Te adoraré Te adoraré Te serviré Me rendiré Te amaré Te adoraré Te serviré Me rendiré Te amaré Te adoraré Te adoraré Te serviré Te serviré Me rendiré Te amaré Te adoraré Todo poderoso Vives en mí, vives en mí Estás aquí, no seré igual Nunca me dejarás Todo poderoso Todo poderoso Vives en mí, estás aquí No seré igual Nunca me dejarás Todo poderoso No seré igual Todo poderoso Todo poderoso Vives en mí Vives en mí Estás aquí, no seré igual Nunca me dejarás Todo poderoso Todo poderoso Vives en mí Estás aquí, no seré igual Nunca me dejarás Todo poderoso Hoy en mí, no seré igual Papá, disfrutamos Aquellos que corremos A su amor Oh, 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 oh Toda distracción se va Te volvemos Verte sonreír Verte sonreír Recibe placer Recibe placer Papá, gózate Papá Tus hijos hoy Hoy hacemos Hoy hacemos lo que tú Nos enseñaste Lo haremos como tú digas Lo haremos como tú digas Lo haremos como tú digas México se levantará Y lo hará como tú digas Nada me tendrá Lo que tú quieres hacer Gobierno esta nación Y las naciones de la tierra Respondemos A lo que tú hiciste Primero, papá Respondemos Mueve tus manos Mueve tus manos Adórale con todo Lo que quieras Hay una espontaneidad En esta generación Que nada, nada tiene Empieza a correr En obediencia Los hijos obedecen El amor de papá Alguien puede gritar de amor Alguien puede gritar de amor Y decir Cuore a todo povero Yo soy de verdad Crece en mí Estás aquí No seré igual Nunca más No seré igual Alguien puede decir te amo El amor de papá